Ahí llegó la policía, ahí llegó la policía, ahí llegó la policía, llega la primera patrulla acá, explota la moto, es un peligro porque la camioneta de la policía quedó al lado de la moto que está explotando, es la primera patrulla que llega aquí, hay un oficial y hay una mujer policía, ahí van a ir con la camioneta, seguramente hacia el lugar donde se está dando el incidente, pero muy poca policía, nosotros habíamos visto con Martín varias camionetas, varios autos de la policía. Uy, pero a ver Martín, mirá allá, salieron todos los vecinos, ahora sí está todo el barrio, está todo el barrio. Bueno, los vecinos le piden a la policía que detenga a los narcos, ¿qué le piden señora a la policía? Agárralo, 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 sacalo arriba, tiene que estar enfiarrado, yo voy a sacarlo. Bueno, ahí los vecinos le dicen, le dicen al policía, le dicen al policía que saque, que saque inmediatamente a este hombre acusado de narco, ahí le están indicando a la policía, a los vecinos, que el hombre tiene un arma de fuego, nosotros lo pudimos ver, tiene una pistola 9 milímetros, salió a la parte superior de la casa, hizo varios disparos al aire, el policía tiene en sus manos una escopeta 12-70, estoy escuchando sirenas, ahí viene toda la policía Martín, ahí viene la policía, ahí empieza a venir la policía, empiezan a venir los refuerzos, estamos transmitiendo desde el barrio Los Pumas, en el norte de Rosario, las patrullas a toda velocidad, ahí llega la policía, todavía no llegan los grupos especiales, aquí sinceramente se necesitaría la participación de algún grupo especial de la policía, de infantería, con otro tipo de armamento, y el mayor número sí, nosotros escuchamos, nosotros escuchamos, y vimos también a este hombre, con una 9 milímetros, en la parte de arriba de la casa, haciendo disparos, hacia arriba, y también apuntando a los vecinos, ahí llegan más patrullas, el hombre está totalmente armado, vamos a ver si queda parapetado en la casa, o se escapa del lugar, la situación se ha descontrolado realmente, ahí viene el más patrulla Martín, ahí viene el más patrulla de la policía, a toda velocidad, están todos los vecinos del barrio en la calle, ahí llegan más patrullas, los vecinos entran, le están pidiendo al policía que los saque detenidos, todavía no vemos un funcionario judicial, no vemos un fiscal, ahí va a entrar la policía, preparan las armas, el policía saca las pistolas 9 milímetros, las reglamentarias, entra la policía armada, entra la policía armada, están definiendo a ver cómo va a ser la estrategia para entrar a la casa, ahí entran cuatro policías armados, estamos transmitiendo en tiempo real, ¡Baje, hijo de puta, baje! Hay policías hombres y policías mujeres, el barrio quieren que se lo lleven a este hombre, cuidado que empiezan a tirar cosas, vení Martín, vení, vamos atrás, vamos atrás, empiezan a tirar cosas otra vez, vamos a buscar un lugar para poder transmitir desde enfrente, ahí está, dicen que se escapó por los techos, se escapó por los techos, vamos a correr con la gente, se escapó por los techos, vamos a correr, vamos corriendo, dicen que se escapó por los techos y que quiere salir hacia una cancha de fútbol, los vecinos van a rodear la manzana, no le van a permitir en ningún momento poder salir, ahí los vecinos rodean la manzana para que este hombre no se pueda escapar, o sea, es una decisión tomada de todo el barrio de los Pumas, no lo quieren más en el barrio, quieren que lo saquen, ahí está el padre de Máximo, Julio, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? El que vende droga acá. ¿El que vende droga en el barrio? Bueno, ahí hablamos con Julio, el papá de Máximo, vamos a entrar, vamos a entrar aquí, hay un centro comunitario, ahí está la policía, vamos a ir detrás de la policía de Rosario, es un terreno bastante complejo, es una casa que está rodeada de chapas, de alambres, ahí ustedes van a tener la imagen, no quieren los vecinos que se escape, lo quieren detener, el hombre está lastimado, le dieron un piedrazo en la cara, ustedes están viendo la imagen del patio de la casa, me parece Martín que vamos a tener que ir al frente, lo van a sacar detenido por el frente, la policía está tratando de entrar por los fondos, nosotros nos vamos a mover otra vez hacia el frente de la casa, porque ahí vamos a ver la llegada de la policía, y yo creo que van a tener que venir grupos especiales para calmar esta situación que es realmente... Miren, los policías se están subiendo por las paredes, la policía se está subiendo a los techos, quieren que no se escape, quieren que no se escape. Sí, sí, sí. Señor, ¿cuál es el problema? ¿El problema viene a la noche, viene después que se va la policía? Después que se va la policía, esto pasa, todo esto, ellos lo amenazaron todos, a todos los chicos lo mataron a la cuara, y quieren matar a todos, no es así. El barrio está amenazado. El barrio está amenazado. El que está arriba, el que está arriba, ahora dos meses atrás, mataron a un chico ahí a la vuelta. Un chico tan bueno, ahora se metieron con un pibe de 11 años, 11 años. Bueno, ahí va el policía, la imagen es impactante, el policía caminando por el techo, con la pistola 9 milímetros reglamentaria en la mano, le hace señal al policía, le hace señal al policía, que ahí está, lo marcó, ahí lo marcó, el policía va a bajar. Se están escondiendo, las personas acusadas de ser los narcotraficantes están escondidos, están escondidos dentro de la casa, están parapetados, están armados. Los vecinos dicen que han amenazado a todo el barrio y hasta inclusive lo están acusando de haber sido el asesino de otro vecino que murió hace una semana. Los tiene que sacar la policía de este lugar porque ya los vecinos están volviendo a tomar botellas, a tomar ladrillos, están con palos, están con hierros, hay algunos que han decidido hasta traer un machete para defenderse. La situación está totalmente desbordada, ahora sí han llegado muchas patrullas de policía. Miren, ahí vienen más vecinos todavía, miren, miren, los vecinos están decididos a sacar a estos, a esta familia acusada de ser los narcotraficantes, estamos en una situación, parece una pueblada. Vamos para acá, Martín. Vamos a tomar una posición para poder hacer un relato completo para que ustedes vean, a través de nuestra transmisión en todo el país, miren la cantidad de patrulleros que han llegado. Estamos ante un hecho insólito aquí en Rosario, nunca se había visto, me están informando desde la fiscalía, un hecho de estas características, donde los vecinos reaccionen y enfrenten en tiempo real a narcotraficantes que están armados, que hicieron varios disparos al aire, el narcotraficante principal está herido, le lastimaron toda la cara, ahí lo van a sacar, Martín. Todos somos padres acá, todos somos padres. ¿Está todo firmado el tiro o no está firmado el tiro? Sí, sí. ¿Está firmado el tiro? Ahí está, ¿viste? Tiene un arma 9 milímetros, hizo varios disparos al aire, hizo varios disparos al aire, la gente lo quiere ver esposado, lo quiere ver detenido, ahí hay una vecina que toma un martillo, y empieza a destruir las paredes de la casa, que son de ladrillo hueco, la indignación de la gente, ahí toman también, traen otros elementos, si le quieren destruir la casa, no lo quieren más en el barrio. Mirá, Martín. Mirá, empiezan a destruir la casa, con lo que tienen los vecinos, con martillos, con un cierro, con cemento, la policía no los puede parar, la gente quiere derribar la casa, la situación se ha desbordado totalmente, ahí están llegando más patrullas de la policía, ahí están pidiendo refuerzos, va a tener que venir un grupo especial acá, va a ser muy difícil esto, va a ser muy, muy difícil esta situación. Está totalmente desbordado. Mirá, mirá, mirá la imagen, Sandra. Ese hombre que está ahí, ese hombre que está ahí, es el papá de Máximo Jerez, es la impotencia de un hombre, Julio, la impotencia de un hombre, que mataron a su hijo de 11 años, y que tiene a sus tres sobrinos de 13, de 14 y de dos años internado, me decía Julio, yo perdí a mi hijo, tengo a mis sobrinos internados, me tengo que quedar en este barrio, aquí vive toda mi familia, aquí tengo mi trabajo, de acá no me puedo ir, la situación es insoportable. Miren, miren la bronca de ese padre, está destruyendo la casa de este hombre, acusado de ser el narco de barrio, le dicen el salteño, ahí viene el papá, y los vecinos siguen, miren cómo se escucha. Ahora, ¿lo detuvieron al hombre o no? Yo creo que deben estar esperando para sacarlo, si no llegan refuerzos, lo linchan en la puerta, Domi. Ahí vienen más vecinos que traen herramientas, hay más vecinos que traen herramientas, traen masas, traen martillos, están decididos, están decididos a llevárselos, no quieren que sigan en el barrio, va a ser muy complicado que estos hombres acusados de ser narcotraficantes sean sacados de aquí frente a la indignación de los vecinos. Estoy escuchando ruidos, están entrando los vecinos también por la parte trasera, están entrando por la parte trasera también, la casa ha quedado destruida en el frente, está todo muy oscuro, ahí estoy viendo una escalera que va hacia el primer piso, hay algunos vecinos que ya están con botellas, con combustible, han hecho bombas molotov, si la policía no se los lleva, los van a sacar los propios vecinos, aquí esta casa va a tener que quedar con custodia judicial porque la van a prender fuego, están totalmente decididos, sí, sí, la policía está dentro, la policía está dentro, está dentro tratando de ver, tratando de ver cómo lo van a sacar, miren la cantidad de patrullas que llegaron, nosotros estábamos solos aquí, no había ninguna patrulla, y en minutos tuvieron que venir más patrullas de policía, ahí están llegando, están saliendo más patrullas, hay corridas otra vez, hay corridas otra vez, hay corridas otra vez, hay corridas, en la parte de atrás, los vecinos quieren verlo detenido, quieren verlo esposado, no quieren perderse esa imagen, luego de tantas amenazas, luego de tanta bronca, los vecinos están entrando por atrás, aparentemente lo vieron, lo vieron, ahí entran los vecinos, ahí empiezan a destruir la casa desde atrás, Martín, vamos a tener la imagen en el frente, vamos a tener que volver al frente de la casa, vamos a volver al frente de la casa, miren, todos los vecinos que han salido de las casas, acá se está prendiendo fuego hasta una, hasta una heladera, sí, se está prendiendo fuego una casa acá, eh, se está prendiendo fuego una casa, también acá, más allá de la policía, ¿eh? ¿Pero de quién es la casa? Ah, bueno, Martín, 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 acá se está prendiendo fuego una casa, ¿eh? A ver, ahí, ahí lo tiene el hermano, ahí me indican los vecinos que lo tienen detenido, lo van a sacar por el frente, lo van a sacar por el frente, bueno, cuidado, cuidado, hay tiros, cuidado, cuidado, hay tiros de balas de goma, mirá, 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 hay tiros, hay tiros, hay tiros, se escuchan tiros, se escuchan tiros, la situación está totalmente descontrolada, mirá, 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 Martín, prendieron fuego una heladera, mirá, están prendiendo fuego la casa de otro de los narcos, miren, 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 vamos a entrar, miren, aquí se está prendiendo fuego otra de las casas de los narcos del barrio, es fuego puro, los vecinos decidieron prenderle fuego la casa al narco, puede haber una garrafa aquí, salgan de ahí, está toda la casa del narco prendida a fuego, es una imagen impactante, como los vecinos prendieron fuego la casa del narco, mirá como sale de ahí arriba del techo, sale el fuego, le prendieron fuego la casa a uno de los narcos y ahora están tratando de sacarlo de la otra casa principal.